Te quise soñar ayer Cuando tu mirada chocó mi ser Te quise cruzar la piel Te fuiste sin poderte conocer Te quise llamar Quise involucrarme con tu fe Me recuso a calmar mi ser Me haces oír Y en mis sueños fingir Te quise soñar Ayer Y no te seguí Cuando tu mirada chocó mi ser Ya te perdí Te quise cruzar la piel Ya te sufrí Te fuiste sin poderte conocer No me pude impedir Te quise llamar No me atreví Quise involucrarme con tu fe No lo accedí Me recuso a calmar mi ser Me haces subir Y en mis sueños fingir No me atreví Ni en mis sueños Firme el momento que siento Juego mentiras invento En la mente el comienzo De lo que podría ser Mi casa figura inventé La buena, la deuda sané No sé qué más por vencer Si la noche se aleja Y no puedo decir que le gané Firme el momento que siento Juego mentiras invento En la mente el comienzo De lo que podría ser Mi casa figura inventé La buena, la deuda sané No sé qué más por vencer Si la noche se aleja Y no puedo decir que le gané Te quise soñar ayer Y no te seguí Cuando tú miras me echó Me refuso a calmar Mi ser Me hace subir Y en mis sueños seguir Y no te seguí L' Vikings Matar No te seguí Gracias por ver el video.